Yaue, den Moru, buen día de nos personas interesantes nos tienen Cora Cuestra. Contanos un tiki, ¿quién está Cora? ¿Quién está Cora? Bueno, Cora es una madre de dos años, dos años, pero mi madre es de esa. Me da la Fundación Contra Abuso de Mucha. ¿Quién está Cora? Me da una persona más humorística, que se ha conocido en Facebook, pero ahora se trata de un tema en serio, que me da un reino que me portaba a reconocer. Me da una bestia, me da una naturaleza, me da gusto un campamento, me da gusto pintar, me da gusto cusinar, entonces me da gusto cantar, también lo voy a querer, ¿no? Pero ya, esa es una parte chiquita de mí. Te hope que os escriba mi lista, como me da gusto así, entonces ya me gusta tener casa neta, decorar casa, costa más, me gusta mi vida de casa, entonces me gusta un guay sin cuantada. ¿Qué cosa te costa que vos te visite exactamente lo que hace a mi gente con esta agua? Bueno, lo que hace a mi gente, me da querer, lo que hace a mi mamá, un güey, seguramente me llena aún, entonces ya me tuve días, hope y cosas, pero algún año pasado un accidente con más allá, me da querer poner un parqueto en el hope y cosas, ya, entonces un accidente estaba de esta manera ayer, me va y me pasa un sacuante operación, entonces cada vez que uno pasa, pues te queda de esta manera, de esta manera ayer y cosas suceden. Es decir, seguro, y en qué sentido, no solamente para lo que está mi física, me da querer, es decir, me más se, de oro como haya más valor para la vida, entonces, mientras que siga apreciar la vida todo el día, te siga agradecer a Dios todo el día para la vida, pues ahora voy a vivir más grande, voy a tener quien ha fallecido, quien tiene cáncer, quien tiene tal, voy a tener un milión de información que no está agradable, entonces voy a quedar agradecido, entonces voy a pensar que ahí, luego voy a tener que escribirlo para la vida, para el muerto, que hubo mayor, que hubo que se preparó el entero, que hubo que se hagan todo el día, y yo voy a decir que Dios tiene una meta, entonces voy a tener que apreciar, y agradecer a Dios todo el día, para poder hacer. ¿Qué cosa es la meta que hubo que quer Dios a planear? Bueno, me da querer, es que a mí me está ahora aquí, según me, está ese Dios que para mí, así, si me mira, ya no está ocho años, ya hubo y struggle financieramente, para nuestra organización, en diferentes momentos, me está teniendo que give up, me está diciendo, ¿qué es que me voy a hacer algo para mi comunidad, como tengo lucha tanto así, entonces, entonces, en este momento, no tengo oferta para mi comunidad, ya hay una función sumamente interesante, director y tal, jefe y tal, que es lo que realmente, voy a tener una buena buena idea, pero en este momento, ahí, está saliendo algo bueno, para mi organización, que voy a decir, no, definitivamente, voy a sentir, que de manera de hablar, está por mi comunidad, de mi vida, entonces, voy a quitarlo, pero todos los días, voy a ponerlo back, que me voy a visitar, mi estima, mi trabajo, entonces, mi querida, mi cambia, mi trabajo aquí, para nada del mundo, para nada, mi no es aquí, está el trabajo, como mi debajo, para el resto de mi vida, mi gusta traer con víctimas, mi gusta ayudar a gente, entonces, ya, mi está en un lugar, como mi sentir mi hopi, hopi, bueno. chico, chico, te costan, que voy a visitar, esa que touch mi más, dentro del tiempo, no, como mi tinta, haciendo trabajo aquí. Bueno, pues, para mí, un costo, para mí, está, voy a poder, deal con mucho, me ayuda, gente, y gente, homer, también, pero mucho, también, me ayuda, lógicamente, de ser, el costo principal, pero, camina, voy a ser, para un caso, que me da mucha amor, por el maltrato, por el asesinato, por el problema de su mayor, porque eso es extremo, eso es un poco de palabra, entonces, eso es un caso, algo que, lo ponemos para que, de acuerdo, que hay un caso, de dos hijos, con una buena influencia, de droga, a asesinar, entonces, ya, me estaba en un camino, y me estaba en un sitio, para mirar, y la situación, entonces, ya, tipo de cosas, que siempre, se queda de momento, lo que pasa, me está, me está, me está, ya, pisada, me está, ahora, un trabajo, violado, sexualmente, y se está, un slag, o un, como no puedo describir, entonces, es como, esta, hay un caso, tengo, que queda, impactada, en mi vida, entonces, ya, pero cada día, como sea, como por ti, no puedo ayudar, a persona, y, así, riva su mesa, trobe esta, un motivación, para continuar, para no llevar, como me serte, un hende, me serte, para hacer, el tipo de trabajo, y, como por separar, una vida privada, por ti, por vida social, y por vida, y por eso, en general, nos como gente, nos vamos a hacer, y por eso, nos tenemos vida, con nos juntas, con nuestra familia, nos juntas, nos juntas, social, aparte, y por eso, nos vamos a hacer, un trabajo, y por eso, y por eso, ¿Cómo estás separando? Cuando llegamos a un momento, en cierto caso, en algún momento, yo creo que es impactante, la influencia de la gente. Yo creo que hay que mencionar algo sobre el caso que voy a llamar a mi. Entonces, yo creo que tengo un papel conmigo, yo creo que mencioné el nombre para enseñarnos la palabra, con la noticia, pero yo creo que en este caso, por ejemplo, yo creo que es un problema para mostrar la realidad y el problema con la gente. Yo creo que no es más grande para enseñar ayuda a gente. Entonces, yo creo que es muy grande para entender que es una casa bonita y una fiesta, pero de la casa, tengo mucha tristeza. Entonces, yo creo que es bueno. pero ya, tengo un papel conmigo, entonces, eso es. Entonces, tengo un papel conmigo. ¿Cuál es el último mensaje? Bueno, mi mensaje siempre tiene que ver con el trabajo conmigo. si? Ya, naturalmente, mi deseo de más grande para no stop de abusar de nosotros mucho. No solamente mucho, me da nota que el último año es el abuso de animales, porque, yo creo que, mira cuánto caccio, cómo se tiene que caer, o sea, que hay un incidente. No hay un incidente, no hay un infierno, y a lo cual pertenece a nuestra naturaleza. Pero, por lo que se trata, ya, mucho. de mi trabajo, mi mamá, es la ausencia de la edad. No solo la edad, no solo la edad, pero mi mamá no quiere la edad. A mí, que me sorprende, que, lo que no se llama, orgullo, malampo, venganza, no quiere la edad. En la vida, hay cosas más, robes, como por eso, si, si, que, hay un infierno, fuera de la ciudad. A mí, que, por lo que me dijeron, que, el 80% de nuestras familias, no tienen un hombre en casa. Entonces, se identifica que nuestras familias, no tienen crisis, nuestras familias no han quebrado. A mí, que es lo que pasa, se viene al 100%. Está creciendo, por lo que tiene que ver, con esta situación en la comunidad. Pero, mi mensaje está, es que, hay aquí, pensar que, como está así, como es un hombre, con la relación, con la casa, con la casa, con la casa, con la casa, y con la casa. Solo, para ponerle un hombre en la casa. Entonces, con eso, me ayuda a un poco. porque, si, si, no. mucho también usan en cabeza, no va a ir atrás de un peer, que es el grupo que está viendo en la escuela. Queda un mes, entonces escucha de mi mamá como tata. No es mi cubo, ni más que Kiko Bojasi, no es siempre mi cubo.